¿Qué tienen en común dos pulmones con hacer copias de tus archivos? Mierda. La redundancia, que básicamente es tener varias opciones para lo mismo. Abuela, voy tarde a comer, ¿vale? Que he pinchado. O contar con más de inmediatamente necesario, como ir con tiempo a los sitios. O tener ahorros. No, abuela, no te preocupes. Las abuelas saben mucho de redundancia. Llévate una rebequita por si refrescas. Y tú también deberías. Especialmente si, como yo, trabajas en el sector audiovisual. Donde al final del día, todo el tiempo y esfuerzo detrás de un rodaje, se resumen datos. Que si te fallan, se corrompen, te los cifran o los borras sin querer. En el mejor de los casos, pierdes un trabajo o un cliente. Y en el peor caso, el trabajo de una vida. Aunque estos sucesos parezcan fuera de lo normal, tarde o temprano, ese algo fuera de lo normal casi siempre acaba sucediendo. Si quieres evitar disgustos, tienes que ser redundante. Teniendo varias copias de tus proyectos. Dos, tres, incluso cuatro. Y no en el mismo lugar. Para hacer esto de manera fácil, hay un cacharro llamado... Donde pones tus discos, conectas a la red y puedes tener acceso a ellos desde cualquier ordenador conectado a dicha red. Esto de por sí para mí ya es muy útil porque no trabajo solo y necesito que ambos tengamos acceso a los brutos sin tener que estar volcándolo dos veces. Pero ahora lo que nos importa es cómo podemos ser más redundantes. Por ejemplo, automatizando la regla 3, 2, 1. Tres copias en dos medios diferentes y una de ellas en un lugar distinto por si se te quema el estudio, se te inunda o te roban. Esta regla reduce la probabilidad de perder tu información, siempre y cuando esto lo hagas regularmente. Cosa que si tuviese que hacer manualmente, iría postergando o se me acabaría olvidando. Aquí es donde entra una de las aplicaciones de este NAS, Hybrid Backup Sync, la cual te permite la sincronización o copia de tus datos de manera programada y puede ser entre discos internos, discos externos, con la nube o incluso con otras NASes. Más adelante te explico cómo lo hago yo. Poder tener los discos en RAID 5, 6, 10 o 1 es otra forma de redundancia. En mi caso he elegido RAID 5, lo que significa que de los tres discos que tengo, si me falla uno, puedo sustituirlo por otro y seguir recuperando esa información, que de otra manera se hubiera perdido. Estos tres discos se leen como una unidad y el contra es que los 32TB se me quedan en 24. La redundancia tiene un precio. A este bloque de almacenamiento le he llamado Coldimio y es donde almaceno a largo plazo. Mayormente son brutos de proyectos terminados, material de archivo, tipo de cosas que lo mismo puedes necesitar si te abres un canal de YouTube y documentas tu vida. Di algo para comprobar audio. Me llamo Marcos y voy a empezar a grabar vídeos en YouTube. No sé yo. Además de recursos gráficos, tipografías, diseño de sonido, también guardamos nuestros proyectos en los que estamos trabajando actualmente. Estos solo están como redundancia porque trabajamos desde Hotdimio, compuesto por dos SSDs en RAID 0, que lo que hace esta RAID es sumar velocidad y capacidad, por lo que tenemos suficiente velocidad para poder trabajar desde ellos sin problemas. El contra es que si un disco falla perderíamos todo lo que hay en los discos. Si sucede esto tendríamos la copia en Cold y tendríamos otra copia en la nube. Escoger que está sincronizado con qué y en qué dirección ha sido una de las cosas más laboriosas de todas, por las diferentes casuísticas que se podían dar. Para simplificarlo voy a hablaros concretamente de cómo trataría un proyecto en el que estoy trabajando ahora mismo. Todo lo que grabo para ese proyecto se vuelca en Hot, a una carpeta que se llama Proyectos en Activo. Esta carpeta está sincronizada a la nube, a Cold, y a su vez a un disco externo que es el que utilizo cuando trabajo fuera de casa. Está sincronizada a una dirección para que si borra algo accidentalmente no se borre en el resto de sitios, si no, no sería una copia. En el caso de Drive, cuando acabamos un proyecto lo que hago es borrar manualmente dicho proyecto. En el caso de Cold, van a una carpeta que se llama Bandeja de Entrada. Desde ahí la idea es clasificarlo, por ejemplo, dividir entre clientes o mi contenido personal. Pues muchas veces yo lo que hago por no clasificarlo en el momento lo tiro a cualquier sitio y luego es más difícil reubicarlo. Esta idea de la Bandeja de Entrada la sacamos de un libro de Lucía Terol llamado Orden a mi mundo digital. Me ha ayudado bastante a organizar mi mundo digital, ¿no? Mis carpetas. Y voy a compartir cómo lo he hecho en mi próximo correo de newsletter. Si quieres apuntarte antes de que eso pase te dejo un enlace a la descripción. Por último tenemos la sincronización a los discos externos para poder seguir trabajando en los proyectos si me voy de viaje. O si estoy grabando fuera poder hacer un volcado en él para poder tener una copia. Aparte de eso siempre grabo en dos tarjetas en simultáneo para tener más redundancia. Al llegar a casa y conectarlo a la NAS se pasa automáticamente a Hot, por lo que tiene una sincronización extra. Para decidir cuándo ocurría cada sincronización tuve muy en cuenta el ruido. Como podéis escuchar el sonido de la NAS trabajando con los SSDs, no es para tanto, se escucha el ventilador y poco más. Hasta que pongo a escribir los discos mecánicos y parece una coctelera. Por eso tengo programada su sincronización por la noche que es cuando no estoy. Drive está a tiempo real y los discos externos están sincronizados cada 4 horas. Todos estos trabajos de sincronización y el que estemos a su vez trabajando desde distintos ordenadores en la misma NAS, es posible en parte a que es un mini ordenador. Y no tan mini porque tiene 32 GB de RAM, tiene su procesador Intel. O sea, no es solo un disco externo. Lo que hace que pueda llevar todas estas multitareas con soltura. El modelo es el TVS H674T que me ha enviado QNAP. Esto es una colaboración que les propuse yo porque tenía de hace tiempo ya ganas de comprarme una. Pero de enviar un briefing a una marca y que te lo acepten es otro vídeo. Así que vamos a seguir con cosas que me gustan de este modelo. Como el hecho de que se pueda conectar por Thunderbolt. Algo que como usuario de Mac agradezco porque carece de entradas Ethernet. Que es la manera tradicional de conectar la NAS a tu ordenador. Y el hecho de tener Thunderbolt simplifica mucho el proceso. Porque de la manera tradicional necesitas un switch. En mi caso necesitaría un adaptador de red. Si quieres que sea rápido que sea. De 10 GB y es un trasto más en la mesa. Además el Thunderbolt puede ser más rápido. Concretamente 20 GB. Y te permite con el mismo cable tener conexión a internet. A la par que es la conexión con tunas. Lo cual tener todo en uno me parece bastante guay. Aunque en este caso no tendrías esa conexión de 20 GB. Sino que se quedaría en torno a los 4. Lo cual sigue estando bastante bien. El contra es que estás limitado por la distancia del cable. Que como máximo pueden ser 3 metros. En mi caso no es un problema. Porque no me queda otra que tener la NAS dentro de la oficina. Hablemos de su precio. Ronda en torno a los 2.500 euros. ¿Esto es caro? Depende. Si tus archivos no te generan dinero probablemente no sea para ti. Si te ganas la vida con ello para mí es una inversión. Si a mí por ejemplo me evitas este sistema. Perder el trabajo de un cliente. El cual me paga 4.000 euros por ese trabajo. No sería caro. Hay opciones más baratas. Hay NAS con menos potencia de hardware. Lo cual las abarata. También existe la posibilidad de crearte tu propio sistema de NAS. Ya que hay software gratuito para hacerlo. Es una cosa que yo valoré al principio por la escalabilidad y la personalización. El gran problema es el coste de oportunidad. Tener que emplear una gran cantidad de tiempo en investigar sobre estos temas sin yo tener conocimiento previo de informática ni programación. No lo veía nada claro y preferí delegarlo y emplear ese tiempo en hacer lo que a mí me genera más beneficios. Lo bueno de este sistema es que en cuanto la enchufas prácticamente la tienes funcionando. En cuanto al almacenamiento que tengo sé que no es mucho y en unos años no será suficiente. Para esto hay diferentes soluciones. Una es comprarte una caja de expansión que se puede conectar a esta NAS y no tendrías que comprarte otra NAS igual. También podría haber comprado una NAS con más bahías. Lo cual me daría más margen para seguir almacenando. Pero por el espacio que tengo no me parecía viable y es un problema con el que lidiaré en el futuro. Otro de los argumentos que escuché por el que hacerte tu propio sistema y no comprar el sistema de otras marcas es que QNAP y Synology han sufrido diversos ataques de ransomware a lo largo del tiempo. Y desde mi entender este tipo de ataques suceden cuando tú abres tu NAS a internet. Aunque acceder remotamente pueda ser una ventaja, no es algo que yo ahora necesite y como he dicho creo que me expone a este tipo de problemas. Por otra parte creo que sí que se puede llegar a hacer sin ser vulnerable, solo que creo que hay que saber cómo hacerlo y ponerte un poco más técnico. Pero es un melón que dejaré para cuando crea necesario. Cuando te metes en esto de crear tu sistema NAS, entras en la madriguera de los gigabits, de los megabytes, quieres que tu sistema sea no rápido sino el más rápido. Para esto hay que tener en cuenta las velocidades, no solo de los discos sino de las conexiones que hay entre medias. Porque si no pueden aparecer los famosos cuellos de botella. Por ejemplo, si en mi ordenador tengo una tarjeta de red de 1 gigabit y me conecto a la NAS en el puerto que tiene, por ejemplo esta de 2,5. La velocidad máxima de conexión por mucho que la NAS tenga 2,5 gigabit de entrada será de 1 gigabit. O sea, nos limita nuestra tarjeta de red. Ponte que me compré un adaptador de red de 2,5 gigabit. En este caso se habría acabado este cuello de botella. Pero en mi NAS he puesto unos SDs muy rápidos de 500 megabytes de lectura y escritura. ¿Qué pasa aquí? Que de nuevo no estaríamos aprovechando todo el potencial que tenemos. 2,5 gigabits equivalen a 312 megabytes segundo. Lo que estaría por debajo de esos 500 megabytes. Aquí es valorar cuánta velocidad necesitas. Porque por ejemplo, por mucho que tengan los Thunderbolt, es muy difícil aprovechar esos 20 gigabits que me dan. Porque no tengo discos tan sumamente rápidos. Pero prefiero que sobre a no que falte. Otra cosa que me parece interesante es saber si vas a poder trabajar de manera fluida con tus archivos desde la NAS en un programa de edición. De que no pase lo típico de que vaya tirones. Pongo mi caso, yo utilizo una FX3. Si me da el codec que grabo en la página me pone cuál es el bitrate que tiene. Concretamente tiene 280 megabits por segundo. Que si lo convertimos a megabytes, que no es la misma unidad que a mí esto me ha traído muchos líos. Sale a 35 megabytes segundo. Entonces si tienes una red de un JIVA que equivale a 125 megabytes segundo. Pues en teoría tendría suficiente. Aunque hay más factores. Como que si están trabajando varias personas desde el mismo NAS. Pues necesitarás también más ancho de banda. Como sé que esto puede ser lioso os dejo en la descripción un esquema que me hice yo para poder detectar o ver este tipo de cuellos de botella. Y creo que os puede llegar a servir. Como vemos tener redundancia y velocidad está reñido con tener gran capacidad de almacenamiento. Ya que el precio incrementa mucho. Para lidiar con esto yo he hecho varias cosas. Lo primero antes de constituir la NAS es hacer una limpieza. Encontré un montón de archivos duplicados. Proyectos de clientes de hace años que no tenía sentido guardar. Vamos, teras y teras innecesarios. Y la otra es preguntarme qué es lo que realmente merece la pena guardar y proteger. La respuesta para mí fue el presente. Los proyectos en los que estoy trabajando ahora mismo. Tanto como para clientes. Como para mi contenido personal. En el hipotético caso de perder esos archivos creo que es lo que me podría hacer más daño en el caso de no haber sido entregado o subido. Las consecuencias de perderlo una vez esto ya ha sido subido o entregado son pocas. Pero las consecuencias de perder el presente pueden ser perder tu mayor fuente de ingresos. Perder las ganas de seguir creando contenido. Perderte la vida esperando a que llegue un momento mejor en el que estarás bien y todo estará como crees que debe. Olvidando de que la vida es una sucesión de momentos valiosos en sí mismo. Y que el presente es todo lo que eres. Porque el mañana no está garantizado y el pasado no es tan relevante. Excepto para Hacienda, que te obliga a guardar las facturas durante 5 años. En ese caso más te vale ser redundante. Hacienda, que te obliga a guardar las facturas durante 5 años. Hacienda, que te obliga a guardar las facturas durante 5 años. ¡No!